Patrocíname a Vaz Pro Shops 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 papito, palo, oh no, la primera del maune papito, tanto así, ya casi me quería meter el curricar en la boca, primer lobinón del maune señores, como hay lobinas en el maune, esta creo que ya la habían agarrado, si trae los dos labios picados, mira, y mira, de ese lado se ve como que le está sanando, muy bien, muy bien señores del maune, por favor regresemos a estas lobinas para que crezcan hay como hay carnada allá abajo esta esta buena, esta buena, esta mejorcita una más señores, miren, jajaja, solo quiero decir que yo llevo dos, solo eso por que esta serio jajaja 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 ay, 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 uy a cojo, oye hija de la guayaba oloron está buena la piedra que mi nombre viejo si viera el pencazo que me le dio es que ahí anda, mira bueno su primo ay no hombre mojarras no cuentan viejo no hombre mojarras no cuentan hijo lo voy a llevar ya está buena para el filete o no lleva dos no pues números viejo porque así como eres desalado tú sacas unas 5 libras viejo y como te ganamos tú tranquilo mira la piedrita que corre ahí donde te vio el camión y aquí va a estar como... en la orilla aquí donde viene veinte está bonita esta presa viejo me gustan las rocas aquí o los vineros no es minero jose y esto que rollo nada ahí en esos palos dicen que está lleno está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno y no tienes ninguna isla sumergida pero ahora por ahí viejo para tirarlo para tirarlo llévalo una isla para que esté tres horas ahí conmigo llévalo llévame tú y vuelvo lláva no que tú eres el jose ma del maune pues cuánto llevas oye lo oye lo oye lo oye lo en Georgia va y saca tres en el siguiente día conmigo es el día de ayer nomás se quedó 24 horas a la mañana un laminero aquí ya esto no me gusta viejo vámonos llévanos para un lugar porque este es el jose ma del maune se murió lo dejamos me lo cambiaron aquí en este aquí desoban viejo en estas cosas o no por lo general buscan áreas arenosas yo no lo más he visto que desoban oh oh lo bueno si oye lo bueno más o menos desgraciada currican pedorro que me diste el chinganzuelo con razón es la segunda que te dio con razón número 4 para mí para la voz la se me está agarrando con este de este 6 un parrón lleva 4 me acabo de empatar con él y Juan Carlos lleva 3 4, 4 y 3 vamos a ver nos queda una hora yo creo una hora y media de pesca 5 horas viejo no andes con cosas quiere jugar hasta que no pierda vamos a seguir vamos a consultar ha estado buena la mañana no me estoy buscando ahí está otra no ahí está otra qué amiguito no puede ser esa es trampa viejo esa es trampa ¿por qué? no puedes sacar dos una atrás de otra si esa es regla que pusimos para que hicimos para que hicimos hacer la pelotilla y empezara a la calle ya que que dijeron que lo conozcan la señora que lo meten en sus problemas maritales ay 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 bueno señores con eso nos vamos arriba 5 que arriba no hombre eso no es nada vamos a estar aquí 5 horas viejo tú tranquilo con eso nos vamos arriba 5 4 no pero hay que poner horas que nos vamos a ir viejo no andes con cositas no 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 tú no andes con cositas que ahorita que vas perdiendo ya quieres entrar hasta las 5 no pero tampoco una hora viejo no hombre ni me he quitado el suéter viejo si pues viejo no he tirado ni una gota de suéter a ver René hasta que hora se pesca aquí hasta las 11 11 de la mañana 11 y media quien dice asi pescamos siempre aquí 11, 11 y media pues esas son las 10 hasta las 11 y media es más hasta las 12 te voy a dar chance no aceptas o no no quiero ofender a la gente del fuerte viejo sin ganas pero quien se meto a esa regla tan tonta viejo si pues hasta las 11 de la si pues oye ahí esta otra pues ah esta buena esta wey esta bien buena wey esta bien buena dame chance espérate hijo a la wey que estoy amarrando esta esta buena señores uff si pues va al frente que buena lovina ya vamos a empezar vean nada mas chulada de lovinas y hasta las 11 dice y son las 10 y media no hombre no 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 ahora pues porque no quiero que llore 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 1 de la tarde viejo bueno amigos ahora si que esta es la mejorcita de la mañana ni la va a meter en el video porque de lo que mira va a ver ya sabrás de lo que de lo que de lo que dice yo también es que la hora que nos vamos wey el reno también no va arriba ustedes sigan pues porque eres bien llorón ok dos y media entonces dos y treinta ya vemos sobre la marcha no 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 dos y media no porque no 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 hay que poner hora no pues no hay problema viejo pues aqui estamos tirando en el agua no pasa nada mira trabandonos en las piedras no pasa nada bueno pero define la hora ya pues porque no quiero llorar pues yo digo una que este dice doce yo digo doce y media doce y media jala o no jala René doce y treinta pues doce y treinta ya queda doce y treinta son las diez hey y que llegamos aqui sin reto eh nadie nadie y empezamos a sacar jajaja si pero dos y media y tu llevas siete dos y media no llevo seis ok ya esta pues ya sabrás siete mira no ahorita ni hablaba no ch esta que el agua mas secreta eh es todo cabrón un dummy de Fisher King es todo viejo cinco cinco es todo viejo esta es la quinta no? bueno René lleva cinco Josema lleva siete seis ok y es que no quiso meter una de iva ahi el viejo claro porque vale por dos y esta lo viene y yo llevo ya sabia yo que tres tres ven que pequeña pero cuenta el reto es ajajaja llevo cuatro doce se esta poniendo bueno esto señor si tira no quieren dejar un ratito que estar tranquilo esto cuatro cuantos con eso? cinco no? cinco y lleva René cuatro llevas cuatro No. ¿Y tú? Siete. Ocho. Esa grande vale por dos. Las dos grandes. Entonces, ¿cuántos lleva? Se lo mostró, ¿no? Sí, se lo mostró. ¿Cuántos lleva? Seis, ¿no? Ah, qué. Es que sigo escuchando que dice siete, güey. No, pues es que se está chingando, güey. De aquí, pues, ¿no? Si los... ¡Ay! ¡Ay! Chiquito. ¿Cuál le puedes dar chance a él? Chiquito. Qué herida. La quinta. ¡Ay! ¡Ay, güey! Chiquita. Una más. Una más. Una más tranquila. Filetito. Una más, señores. Número cinco. Josema lleva seis. El viejo lleva cinco. Llevas tú también, ¿no? Cinco, cinco. Se está poniendo, güey. Ok. ¿A quién le toca el trolling? Aquí está. Sale, Rona, va tú, güey. Ya sabrá. Ya sabrá. Ahí viene. Ya sabrá. Tira pan, tente. Más que tiras el gas. Raining. No, 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 no. Llena de un milito. Tocó alfombra. Dos minutos. Óyelo, óyelo. Como ya lo voy alcanzando. Sí, güey. Pero no estás entrenando, pues. ¿Cuántas? ¿Cuántas? No sé. Pero igual que tú. ¿Seis? Creo que llevamos igual. Sí, seis y seis. Vamos, ¿no? ¿Y este cuánto lleva? Ay, ay. El pedorrito de Josema sí funciona, señores. Miren. Jiji. Él me lo prestó, pues. Me prestó su señuelo pedorro. Ahí está. Déjame una, hijo. No, no, no. ¿La de la foto? Está de foto. ¿Está de foto o qué? Pero no hay una fijada. Sí, güey. Pero yo es pionero, está. Traigo una. ¿Vale? Sí. Tengo uno de los dos para ahí. Y ahí traigo otra vieja. Y por lo que se ve. El de viejo. Déjame lo dino. Por lo que. ¿Dónde está? Me voy arriba. Si Juan Carlos lo ve. Hola, güey. ¿Quién trae? ¿Quién trae? Está grande. Está grande. Sí. Quiero sacarla. ¿Quieres red, güey? Quiero sacarla. A mí. Háblame. Uy, güey. No, no está bien buena, güey. Ay, ay, ay. Váste para adelante. Mete esa la ahí, güey, viejo. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Acánsaro, acánsaro. Ahí va, ahí va. Muele la cámara, Juan Carlos. No, no está grabando. La mía, la otra. La del pecho, sí. Ahí está. Qué buena, viejo, güey. Mira de dónde viene. ¿Cómo se venía, güey? Oh, logran. Sí, está buena. ¿Tiene batería? No, 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 no. Ah, no tiene batería. ¿Tiene batería con la Alpe? Sí, con esta, sí. Qué chulada. Con esta llevo 10, hijo de huella. Bueno, andes con cosas. No, empiezas con cosas. Ya estaba dicho, ya estaba dicho. No, voy a ocupar pinzas, viejo. ¿Traes pinzas, Rene? De un anzolito traía, viejo. De una tras de otra, viejo. Papá, miren esto. Chulada. No, está haciendo a las 3, casi 4 libras. 4 libras, güey. Se anda 4 libras. Miren esto. Acaba de agarrar la mía yo. Y el viejo pegó eso. No, que no tronaba pistolas. 7. Y tú 8, ¿no? Empatía, Rene. Sí, mal. Eso. Yo le quiero ganar a Rene, nada más, viejo. Sí. Ya es, claro. ¿Ah? ¿Qué te dice? Sí, que le diciendo que te tiras. Ah, la tapa. Mira donde la agarró. Mira donde la agarró, el desgraciado. ¿Dónde la agarró? Chiquita. En medio. El pedorro de Josema anda haciendo estragos, señores. No, aclara, señuelo. El señuelo, pedorro de Josema. Estos señuelitos así, chiquititos, que se bajan como 6, 7 pies. Que están así de pequeñitos. Estos viejos les dicen, señuelitos pedorritos. De 3 a 6. Y, pues, este me lo prestó Josema. Entonces, pues, es el pedorro de Josema. No me acuerdo. Cosa de la línea, cae de la línea. Cosa de la línea, ese. Eh, eso, recibe. Tranquilízate. Para el México, pa viejo. ¿Sí o no? Tranquilízate. Ahí está. Si quiere que yo gane. Número 9, señores. El perdedor se va a tomar una botella de hacerse huichol. Ya sabrá. No, la verdad que no se lo recomiendo, güey. Mira. No. Y está bueno, eh. ¿Qué va a hacer, brás? El chapulíncito. Funcionó. Se metió la tierra. ¡Ping! ¡Ping, pum, ping! Aquí en el bote le están dando a este, viejo. Ya van dos. Este carretero, sí. 9 a 9. Ahí está. ¡Ping! 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 Al agua. 9 a 9. No hemos hablado de la penitencia al que saque menos, ¿no, viejo? Pero dijeron que iba a haber un campeón aquí. Ahorita le hablamos. Pues, tiene que haber un perdedor, viejo. Y tiene que haber una penitencia. O dos perdedores. O dos perdedores. No, aquí solo hay un campeón. No, no, que... ¡Ay, chiquita, chiquita! La número 10. ¡Ay, viene! ¡Ah, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vámonos, vámonos, 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 Vámonos! ¿También? Sí. ¿Sí? Número 10, señores. ¡Uy! Nos ponemos en la ventaja. Pero, pues, así como está esto aquí en el mountain, hay un lovinero. Imagínate. 10, 9, 7. Va, ahorita las cosas. Pero todavía falta buen tiempo. ¿Qué horas llevamos, viejo? Nos faltan 48 minutos. 48 minutos para que se acabe. ¡Uy! Señores. No. ¡Dale la vuelta a la cámara! ¡Es un monstruo! Vimos la más grande, y ahí está. ¿Qué pasa con este hijo? La voy a llevar, viejo. Ahí está una más. Sí. Ah, pero apenas viene, creo. ¿Viene agarrado, pues? No. No. No, 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 no. Ah. Yo solo le doy un golpecito así. Tú tranquilo. Número 11. Ahí está. Faltan como 35 minutos, más o menos. El patrón, si le podríamos decir del día, ha sido, pues, rocas. Pescar puntas y pescar rocas. Y de ahí han salido todo. Y, pues, lo más importante es que estos señuelitos se las están acabando ahorita. Ya, ya lo pueden encontrar en la nueva tienda de aquí del Fuertes. Un 20. Un 20. Ey, ahorita tienes que ir a hacer... 12. ¿Está fuera? No. ¿Tienen que ir a hacer qué? Tienes que ir a hacer con el banco azteca. Sí. Ya, güey. Tienes que ir al... Ah, no, no. Eso es el... Esto está gordita. Número 12. ¡Ay! Vámonos. Bueno, vamos a hacer una movida, señores. La última del día. Vamos a ir ya más cerca de la rampa. Y vamos a parar ahí. Creo que queda como media hora, ¿no, viejo? Vámonos. ¿Qué quiere decirse, este viejo? ¡Uy! Vámonos. ¿Está clara, clara, no? Sí, güey. No, nunca. Lo que pasa es que ahorita acaba de pasar de chocolate a no tan oscuro. No, pero nunca está clara, güey. Clara, aquí es verdosa, güey. Cuando se huesta, mete, está clara. No, mamá. ¿Diene red? No. Sí, guita. Sí. Está no rica. El señor Lopedorro sacó una pedorrita. ¿Te trabate? Ah, se me trabó. Número 13, señores. Creo que todas las he sacado con cramp baits. Como este. Con los pedorritos. Número... ¡Once! ¡Once! ¡Número once! ¡Qué tiempo! ¡Oh! ¡Mira, amigo! Un doblecito aquí. ¡Hoy, Lopedron! ¡Eso, Demo! ¡Sí, doblecito con el viejo! Bueno, número 12. Número 10. Es que este no le llega. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yuh! ¡Le faltó! ¡No, mames! ¡Le faltó! ¡Ay, no! ¡No, qué bonito que había cabeceado, güey! ¡Uy, señuelo, que baje más! ¡Pues también un 10, no, viejo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Es que el mío no baja tanto! ¡Pues también un 10, viejo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y, se fue aquí, güey! ¡No! ¡La agarró una, cuantarla! ¡Aguérale, agarró una, cuantarla! ¡No, no, no! ¡No, no llega hasta abajo! ¡Ahí la estoy viendo, se va a sonar! ¡Mírala! ¡Ahí está! ¡Mira, si este viejo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Se soltó, güey! ¡Ah, mentiroso! ¡Préstame un 10, viejo! ¡Ah, se me soltó el empate, amigo! ¡Voy ganando por una! ¡Llevo 13, 11 más 12! ¡Y este viejo, cuánto? ¡11! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Uy! ¡No te vayas, no te vayas! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡Qué onda, la hora, la hora, la hora! ¡11.59! ¡Faltan 30 segundos, güey! ¡Que no saque Juan Carlos! ¡Que no saque Juan Carlos! ¡29! ¡28! ¡27! ¡No! Bueno señores, el tiempo se terminó, ahí en los últimos segunditos, el compa José Alcanzar aquí el viejo... Como ya escucharon, se acabó el reto, ya sacamos las lobinas para tomar una foto y pues al final quedamos 13, 13, a José me ha quedado con 13 lobinas, yo quedé con 13, este viejo así bajita la mano aquí sentadito como estoy yo ahorita acá, así nos sacó 12 de aquí, de atrás el viejo, lo rogamos toda la mañana que se fuera enfrente con nosotros, no quiero que no sé qué, este viejo una belleza, pero bueno, vamos a liberarla ya señores, miren esto, ya estamos a liberarla, ya nos dieron buena batalla y buena foto también, adiós señorita, número uno, aquí están las otras tres, estas son las más pequeñitas, estas son más aguantadoras que las otras grandes, que no se quieren ir, papá, última vez, qué chulada, vean nada más, esta sí dale un poquito de, está cansada, sí, esta definitivamente es de cuidarlas un poquito más, dejarlas que se tomen su tiempo, que agarren fuerza, especialmente porque ahorita pues no tomamos fotos con ellos y todos, pero de todas maneras se van, no anden con cositas de que, ah la te vino afuera, que no sé qué, y ya se va a morir, que no sé qué nombre, va a estar bien contenta ahorita que diga me dejaron ir, sí, pero terrible, ahí que en los callos va así, sí, no, y estas lovinas viejo, yo he sacado lovinas de 5 libras con una galla nada más viejo, de un lado, sí, aguantan bastante, y esto también da mucha satisfacción que no se va a ir, qué buena liberación viejo, hay que tomarse el tiempo para que se vaya bien, bueno cabrón bueno señores, y aquí concluye el video de hoy, una mañanita de pesca, son las 12 apenas, las 12 de mediodía tenemos que sacar la lancha y la dejar, guardarla, y pues seguimos nuestra travesía vamos a ir a los mochis, Topolobampo, el Maviri, vamos a ir al Farallón, vamos a ir a Bacurato vamos a ir a varios lugares, así que esperen esos videos señores, estén pendientes ahí un favor, vayan a seguir estos viejos, por favor, José, ahí está, ahí les dejo el canal abajo y el viejo René también, ahí les dejo el canal ahí abajo para que vayan y lo sigan muy buen reto, le pusimos ahí de última hora, ayer no pudimos pensar qué hacíamos y todo pero pues dijimos para ponerle un poquito de salsa, pues el que saque más, o sea, el que saque más gana y pues al final pues quedamos en parte con este viejo, y pues yo creo que no pescaron tan fuerte los viejos, como que me querían dejar ganar, que no sé qué, no sé cuánto, pero bueno muchísimas gracias señores por todo y nos vemos en la próxima ¡Pum!